Hola gente, ¿cómo se están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video Hace mucho no grababa conmigo Pro Así que decidí que en este viaje a España Dije, voy a volver a grabar conmigo Pro A ver qué tal, a ver si me he perdido el toque A ver si todavía no se me va eso De que salga la cara, a ver si no me falla La puntería, pero bueno, vamos a comenzar con este viaje Y qué mejor que con un buen Desayuno en el aeropuerto, mira nada más lo que me voy a zampar Uy, desayuno De campeón esta, papapas waffle Un panini de De milanesa Y un juguito Grasshopper se llama Tiene, no sé qué, pero Cuando yo lo leí Se me hizo rico, entonces Bueno, nos vamos a ir a España, vamos a ir a unos premios que se llaman Play Awards, vamos a ir con el Guayaber Tu mono, y lo estamos esperando Porque se llega tarde, sí, luego ¿No? En este momento estoy buscando Al Guayaber Que según esto está en una sala de las VIP Pero ya recorrí la mitad del aeropuerto Y no lo encuentro Es lo malo de ser de pueblo Y no conocer dónde están esos salones Nice En los que pues se jodea la gente acá Con dineros y todo Que tiene pues la posibilidad de entrar Y pues Ya me dijo por qué puerta está Atención por favor Está usted estúpido No encuentra a su amigo Ah, estúpido Pero, bueno Ya estamos dentro Ya documentamos Ya todo Oh, mira Él es el que está hablando Lo logré Ya encontré al Guayaber Es el Guayaber ¿No estás hablando? ¿Sí? No ¿Sí? Está parado En el cerebro Ah, está bien Culo, 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 culo Y bueno Este Descubrimos que Hay unos nuevos ascientitos Aquí en esta sala Donde Te puedes acostar Ahorita me estoy dando un masaje Uy, no se ve Pero Ay, si se siente bien rico En fin Vamos a hacer un vuelo De alrededor de O sea, en avión Son Primero Diez horas y media Más o menos A Madrid Y luego es Una hora Cuarenta y cinco A Mallorca Pero ya con el cambio De horario y todo O sea, salimos Hoy diecisiete Y llegamos hasta Mañana dieciocho Entonces, pues Perdimos un día completo Pero lo recuperamos Al regreso Entonces, pues Ya Aquí empieza esto Señores Vamos a los Play Awards Y pues a conocer Mallorca A conocer Tías A conocer Tíos Ya Porque ya no hay hermanos Ni nada Estón tíos Todos Hola Aquí aterrizamos En Madrid Nos falta Recoger las maletas Nos falta un pequeño vuelo A Mallorca Y ya llegaremos A nuestro destino final Son las ¿Qué? Cinco y media, ¿no? Son cinco y media De la mañana En México Son las diez y media De la noche Así que Vamos Ya pasamos por migración Y creo que es la migración Más rápida que he tenido En la historia No había nada de gente Y pasamos súper rápido No le hicieron de pedo Y bueno Ahora estamos esperando La maleta Aquí está la banda De aquí atrás Esto es donde va a salir Nuestras cosas Que pues bueno Todavía no salen Yo creo que eso De pasar rápido De migración Aunque este aeropuerto Es bastante grande Y pues hicimos mucho tiempo Para llegar A donde estaban Las maletas Todavía no salen Entonces Vamos a esperar Que salgan Vamos a ir a documentar Otra vez Y Yo traigo Un poco de hambre Entonces Yo le comemos algo Aquí está Voy a ver Con su playera De España Verde De color verde Español Mira Ah bueno Para que vean De donde viene México Para que no Así que bueno Todavía no llegamos A nuestro destino Pero O sea que Va empezando el día Apenas Entonces Uy Bien energiosos Estamos Ya estamos Ya estamos En Madrid Estamos En una sala VIP Donde hay camitas Mira Es una cama Muy chiquita Pero Pues sirve Como su cometido Fíjense Mira Mucho más cómoda Que el asiento Del avión Pero Pues bueno Es lo que estamos Haciendo aquí Estamos esperando Nuestro vuelo a Mallorca Llegamos a Madrid A las seis y media Nuestro vuelo de Mallorca Sale a las diez quince Entonces son Pues bastantes Ahorita las que vamos Estar aquí Pero bueno Fue el horario Que nos tocó Y nada Disfrutaron Estas ahorita Nos regalan desayuno Nos regalan de tomar Nos regalan de comer Nos regalan de Del baño Y todo Y bueno Aquí ven Hay unas compus Para los que quieren Usar acá Sus business ¿No? Acá ¿Qué onda pap? Voy a cerrar mi business Antes de subirme Al flight Y pues acá Es medio rústico ¿No? Windows 7 No mames Windows 7 ¿Quién sabe Windows 7 De este momento? Y bueno Tenemos una muy bonita vista ¿No? Pues resulta Que aquí en España Se les ocurrió La grandiosa idea De poner otra entrada De cargadores Entonces mi cargador De México No me funciona Y pues bajé aquí A la tiendita A buscar A ver si tienen convertidores Porque bueno Se me está acabando La batería de la compu Se me está acabando La batería del celular De la web pro Y pues no voy a poder Cargarlo en ningún lado Podría esperar hasta el hotel A ver si ahí Son un poco más Inteligentes Y dijeron No aquí vamos a ponerlo Como internacional Pero no Pero como no sé Si eso vaya a pasar Pues una vez mejor Voy a comprar Un adaptador Uno de estos Se los que necesito Entonces vale Creo que como 10 euros Entonces Está cariñoso Son 200 200 peculios Entonces Este Bueno Esa es mi historia De este momento Bye Hola Ya llegamos a Mallorca Son las Como las 11 de la mañana De acá Que son las 5 y media De la mañana De México Estamos Estamos cansados Estamos cansados Estamos cansados Pero bueno Ya llegamos aquí a Mallorca Y vamos a pasar Y vamos a pasar la vaina ¿A poco no guayabas? Si, todo bien Ánimo Oye que animado Bueno Yo creo que vamos a llegar A dormir un poco Y ya después Ahora si ya le damos Pero mientras Pues Le llegamos a vivir Ella Ella vino por nosotros Ahí está pagando el parking El parking Por fin hemos llegado a Mallorca Ya estamos en el hotel Tenemos un pequeño balconcito Aquí miren Uy papá Y el clima está Bastante bastante bonito Lo que pasamos Pasamos una catedral Pasamos la zona La zona del mar Y está Está coquetón Está sabroso Está rico Fueron muchas horas de viaje Para nosotros ahorita Son como las ¿Cómo se cierra esta madre? Si ustedes fueran Esta estúpida puerta Bueno Me gusta el aire Y Bueno En la habitación Nos dejaron unas invitaciones Que son para El evento Ahí está Mira Invitación Gala Play Awards Jueves 21 de abril Miren Con sello Y todo Y pues ya De atrás No hice nada Y ya Después la vamos a abrir Aquí viene Todo lo que vamos a hacer Y pues bueno En lugar de una cama matrimonial Pusieron dos camas individuales Y yo no tengo adaptador Tenía la esperanza La verdad Tenía la esperanza De que aquí en el hotel Fuera Pues una entrada universal Pero pues no Me la pele Y voy a tener que ir a buscar Una adaptadora Para poder cargar mis cosas Así que Esa es la primera aventura Del día de hoy Y este primer día En Mallorca Estamos saliendo de nuestro hotel Son las 2 de la tarde Aquí en En Spain En Mallorca Si son 2 de la tarde Entonces hay que decir Que son Una, dos Las 7 de la mañana De México Y bueno Vamos a comer El Guayabers ya anduvo De investigador Dice que aquí hay un restaurante Que está chingón Entonces Vamos a ir a comer Y después creo que vamos a ir A conocer un poco De estas tierras Y ya saben La fotito Para el Face Para el Instagram Para el Snackchack Y Y bueno Tengo sueño Venimos a comer Un lugar Ah no Bueno Yo les había dicho Que Gabo Dijo que vio un lugar Que se llama Marcin Y es de hamburguesas Está nice Está bonito Y ahorita Pidió una entrada De Pan de calabacín Con No sé que sea Pero Bueno Después pedimos Una hamburguesa Pidió una hamburguesa De De barbecue Y tocino A ver que tal está Agüita Porque somos sanos Y Bueno Esta es nuestra Primera comida En España Ya ni sé que sería Nuestro desayuno Nuestra comida Nuestra cena Es nuestra cena A las 2 de la tarde Muy bien Pues ha llegado Mi hamburguesa Aquí está Y Hija de sumalle Se ve buena Se ve buena Vamos a probar Hola Soy yo de nuevo Ahora estamos caminando Sobre Estamos caminando Como por el malecón ¿No? Como por algo así De mayor camino Miren ahí está Ahí está el Martz Ahí están todos los yates Y bueno De este lado Están unas estructuras Ahí está Ya aquí Está Guayaber Son mis acompañantes El día de hoy Y pues Bueno Vamos a ver Qué tal Qué podemos conocer Ahorita En nuestro primer día Tengo muchísimo sueño Tengo muchísimo sueño Porque bueno Para nosotros Es de madrugada Pero Pues aquí Se acostumbrando Al horario De una vez Son 7 horas adelantadas Y bueno Si me quedaba dormido Ahorita Pues entonces En la noche No iba a poder dormir Debido a esto Del cambio de horario Etcétera Entonces decidí No dormir Decidí salir A comer A conocer Pues para irnos Acostumbrando Al horario De aquí De España Entonces Bueno Vamos a ver Qué más podemos conocer Por acá Y espero que les guste Mis tíos Mis tíos La apuesta Es qué es La apuesta Es Un reloj Sí es un reloj Mira Ahí están las casas Acuario Ahí está Acuario 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 Pisistl Mira Y luego es La rosa De los vientos Igual es un mapa Del tesoro Igual Puede ser Bueno Bueno pues Estamos llegando A un algo Que no sé bien Qué sea Pero se ve bonito Se ve nice Creo que sí Estoy apuntando bien Y bueno Esperemos que sí Se alcance a ver Todo acá Padre Y bueno Pues El agua está Cochinota Está cochinita Pero no importa Aquí Lo que importa Son pues Estas Estas estructuras Que Pues sí Se dan a notar En esta ciudad De Mallorca Y bueno Qué bonito Qué chulo Es conocer lugares Que Qué bonito Qué chulo Es conocer lugares Donde nunca Has ido Donde nunca Has estado Y ver que Tantas Tantas cosas Bellas hay En esta vida ¿No? Como para disfrutar Para conocer Para ver De este otro lado Del puente Pues podemos ver Ya la calle Normal Por esa calle Es por la que Veníamos caminando Pero bueno Y Me estoy sacando El moclayo Uy ¿Quién va a querer? Se lo echa al perro ¿No? Bueno Bueno Pues Llegamos a esta parte De no sabemos Qué sea Pero Pues está muy nice Aquí era La alberca Del príncipe Aquí era donde Venía con sus princesas A pasar la bomba Una pool party Chingona Aquí armaban Sus pool parties Ay Miren nomás Papayones No sabemos Qué es esto Pero Pues está grandote Está grandote El laguito Donde empezamos Miren Está allá abajo Parece como ¿Se acuerdan Cuando fuimos Alcatraz Con Alcapona Y Fe de Lobster? Haz de cuenta Tiene como Ese misma Ese mismo Tipo de construcción Entonces Este Está chingón Está perrón Maldita esclavitud Todo lo que hiciste Vamos caminando Por unos callejoncitos Miren nada más Está bonita No puedo negarlo Hasta parar Está romanticoso Está romántico No Este La vendimia No la clásica Vendimia Que debe haber En todos lados Hay magnums Huevo Huevo Hostre para los chavos Bueno la verdad Es que ha sido Bastante Bastante muy productivo Este día de hoy Primer día Que estuvimos aquí En New York Que todavía no terminamos Nos falta Pero Pues bueno Estamos conociendo Estamos conociendo Bueno machos Que Ya aquí Ha decidido Que nos subamos A este Camioncito Que hay en todas Las ciudades Que es como El turibus Entonces Hemos subido A este Pedazo De aluminio Para poder Conocer la ciudad Pronto Y rápidamente Traigo estos Odímonos puestos Porque Nos están explicando Lo que es la ciudad No Esto que dice Que es el obelismo Que es el pichimal Que está chingón Que tiene un Tiene el murciélago De bacardía Ahí hasta arriba Porque aquí les gusta El rol No es cierto No es cierto Obvio no dice eso Pero Pero bueno Vamos a conocer Un poco más de Mallorca En este camioncito Vamos a ver Que lugar nos Nos gustaría Para visitar Tal vez con más Cama el día de mañana Y bueno príncipes Hasta aquí El primer video Del día en Mallorca Mañana habrá Más aventuras Más experiencias Más cosas bonitas Si es que despierto temprano Porque este cambio de horario Está medio loco Chon tron tron Pero bueno Espero que os haya gustado este video Por favor Dejen su comentario Dejen su suscripción Y dejen su like Y por favor Compartan este video Para que más gente pueda ver Estas pequeñas aventuras En Mallorca Mañana no sé Qué vamos a hacer Pero Pero Esperamos conocer Un poco más De esta isla Que pues está Un poco chica Pero todavía nos faltó Conocer más cosas Entonces bueno Eso es todo por hoy Yo soy Werberguero Te amo Bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video